¿Qué son los estados de la epidemia? Las que sí se adelantaron, como fue Nuevo León y Jalisco en principio, cuyos gobernadores lo anunciaron muy ampliamente, hasta el momento parece que les ha resultado. Pero hay otras entidades que también tomaron medidas oportunas y que no se sabe mucho, como es el caso de Nayarit, Baja California Sur y Yucatán. Esas entidades también aparentemente todavía no les llega con fuerza la epidemia y parece que hasta el momento les ha resultado el haberse adelantado a tomar medidas. Hoy sabemos cuáles fueron esos estados gracias a una herramienta que acaba de lanzarse. Es el Observatorio para la Contención del COVID-19 en América Latina. En principio ha vaciado los datos de México, va a empezar con Brasil y así va a ir avanzando con cada uno de los países. Es una herramienta que acaba de lanzar la Universidad de Miami con apoyo de una herramienta que a su vez hizo la Universidad de Oxford y también con apoyo del Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, que está siendo alimentada con datos que también están siendo apoyados por la Facultad de Medicina de la UNAM, por la Universidad de Anáhuac, por el CIDE, por la Sociedad Mexicana de Salud Pública y por otras instituciones que también están apoyando. Es un buen ejercicio que va a permitir hacer comparaciones tanto en qué momento cada una de las entidades fue aterrizando y aplicando sus herramientas y políticas públicas de contención, como el cierre de escuelas, la cancelación de eventos públicos, el distanciamiento, campañas para evitar la movilidad y el quédate en casa y eso, como el número de muertes. Va a ser un punto de comparación muy útil. Actualmente, los focos rojos coinciden, por ejemplo, con los cinco estados que se atrasaron, entre esos la Ciudad de México, junto con toda la zona conurbada del Estado de México, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo, en particular Cancún. Las ciudades con más número de muertes que están teniendo son Tijuana, Culiacán, Benito Juárez, que es Cancún, y las dos alcaldías de la Ciudad de México, que es Gustavo Madero y Iztapalapa. Todas esas ciudades, bueno, esos estados no se adelantaron con medidas y ahora parece que están sufriendo las consecuencias. Ojalá, conforme vaya esta batalla y esta guerra, vayan aplicando con mayor fuerza la contención y que la población vaya aplicando las medidas de quedarse en casa para que logren contener el virus. Por lo pronto, hay herramientas que nos van a permitir comparar hacia adelante y cuando ya pasemos todo esto, vamos a ver cada uno qué tanto sí logró los resultados. Desgraciadamente, la medida es también en función de la mortalidad y la letalidad, ese es el número de vidas perdidas.